Antes de iniciar con el video te quisiera invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ningún video. Así que sin más que decir, ¡vamos con ello! Adelantos de videos por Brandon X Company Muy buenas amigos y amigas de Youtube, aquí Brandon Xheimer en un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo las nuevas actualizaciones de Minecraft P, beta y oficial. La beta tenemos la versión 1, 14, 0, 4, esta versión lo único que trajo fueron correcciones de errores, pero muchos errores y más estabilidad en el juego, de lo contrario no trajo nada más. La versión oficial es la 1, 13, 0, 38, en esta versión ya podremos entrar a servidores, y lo único nuevo que está son los zorros, al igual que las vacas zombies, también la comida misteriosa y en si eso fue todo. Recuerden que el link de descarga estará por mega, totalmente gratis y sin licencia, chicos ya traeré nuevos videos, además de las actualizaciones de Minecraft P, así que espero que les haya gustado el video de verdad, compartan el video, suscríbanse si son nuevos y sin más que decir nos vemos un próximo video y chau chau. ¡Suscríbete al canal!